Eso grande. Bueno, Nadia estuvo conversando con Maxi Natán, se va a estar presentando este próximo viernes 23 de junio allí en El Planetario presentando su disco Si me voy a dormir, así que compartimos esta nota. ¿Cómo estás? Todo bien, bienvenido a Desayunos Informales. Hablarnos un poco sobre este show que se viene dentro de poco. Bueno, este show es el próximo viernes 23 en El Planetario de Montevideo y nada, es la presentación de un disco que saqué ya hace dos años, que fue apoyado por Iber Músicas y nada, estoy re contento, va a ser una fecha hermosa, como digo, es el viernes 23 a las 9 de la noche, la entrada es libre y se pueden escribir en un link que está en mi Instagram, en Maxi Natán, o si no, en el Instagram de Agencia Precipicio también, ahí me acordé. Y nada, va a ser un show hermoso porque no va a ser solo música, también va a estar acompañado de visuales. Contanos un poco cómo nace tu vinculación con la música. Y en esta casa de familia, ahora estoy acá en la casa de mis padres y vino por acá, por este lado, con mi papá, con mi hermano, y bueno, aprendiendo todo el tiempo. Ahora estoy aprendiendo con la gente que estoy tocando acá, con la gente que estuve tocando hace poco en España también, y de eso. Todo el tiempo ahí, de un lado o del otro, pero aprendiendo. Pero sí, primero, familia, sí, sí, así. Bueno, muy bien. Para cerrar, ¿nos regalás un poquito de música? Y sí, un par de segundos. Perfecto, gracias. Un par de segundos. Gracias. Gracias. Gracias.